Muchas gracias. 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 Gracias a usted, señor presidente. Gracias. Quisiera decir algo. Yo tengo algunas pocas palabras y usualmente casi nunca jamás no leo discursos y esto no será muy largo, se lo prometo, señor presidente, pero yo tenía unos puntos que quería destacar hoy día. Voy a comenzar con cómo comenzó esto. Yo llevo ya durante muchos años actuando como demócrata. En sí tuve una reunión con alguien hace como dos semanas, creo que fue y el individuo era un presidente local del Partido Demócrata y me dijo te quiero contar algo. Me dijo te quiero decir que tú no puedes votar en contra del juicio político y le dije que me quiere decir que no puedo votar en contra del juicio político. No, no puedo votar en contra del juicio político. Si haces así, no vas a obtener el condado de nuevo. Haré todo para evitar que tú vuelvas a ganar y voy a hacer todo para destruirte. Este es un tipo bastante joven. Sí, un tipo que se cree inteligente. Sí, durante años yo le he dado todo lo posible a mi gente en mi distrito. Señor presidente, usted pregunta por qué? Porque yo soy un tipo loco. Cuando la gente tiene un problema, necesitan algo, nos queremos ayudar. Yo tengo el mejor personal del mundo, buena gente que me rodea. Hacemos todo lo posible nosotros para mejorar las cosas y eso como que me dolió, como que me hizo pensar un poquito. Eso es lo que yo de veras quiero hacer porque hubo otros momentos en mi vida cuando yo pensé sobre esto. Yo pensé sobre esto cuando presenté proyectos de ley en el Senado Estatal y no sé si esto se puede racionar o no, pero lo quiero decir de cualquier manera porque yo siempre he querido mencionar esto porque es importante. Esto no es. Esto no fue un proyecto de ley complejo, no era algo que era muy difícil de comprender. Es un estimula intelectualmente algunas personas. Yo entiendo esto, pero eran dos proyectos de ley. Uno es diferente para Jersey, que le permite en cualquier edificio público o privado tener confiamos en Dios en el muro. Y la segunda fue que no podía ondear la bandera americana como usted quisiera, como usted quisiera, siempre cuando sea algo respetuoso. Pensé que esto era un proyecto de ley maravillosos. Pensé que todos iban a decir que esto era maravilloso y tuvo algunos muy progresistas, no todos, pero estos sí eran demócratas extremadamente progresistas que me dijeron estamos hartos contigo. Le dije ¿por qué? Haciendo tanto sobre esta bandera. La bandera no es solamente tan importante. En Dios confiamos, no es tan importante, me dijeron, y ni siquiera debería mencionar su nombre. Y me sorprendió. Me sentí totalmente anonadado con esto. Es algo muy republicano, le quiero decir. Sí, sí, yo sé, yo sé. Ninguno de nosotros le puedo decir que no. Kevin y Michael, creo que usted está de acuerdo con esto, ¿verdad? Sí. Yo creo que la mayoría de las personas deberían estar de acuerdo con esto. Todo el país debería estar de acuerdo con esto. Tiene razón, sí. Hablo sobre el excepcionalismo estadounidense. Este es el país mejor en la faz de la tierra. Yo comencé como un chico que no tenía dinero. Tuve la oportunidad de trabajar arduamente. Entré en la escuela dental, me jubilé y, por Dios, ahora estoy sentado de que es la presidenta de los Estados Unidos. Increíble. Estos son los Estados Unidos. Yo no quiero que nadie jamás me diga que no hay excepcionalismo estadounidense. Yo creo que nadie jamás me diga a mí que esto es lo mismo que cualquier otro país en el mundo, porque no lo es. No lo es. Usted lo sabe, y yo lo sé, y esperamos que todos en esta sala lo sepan. Y de nuevo, de cierto grupo de personas que representaban ciertas partes del partido me criticaron y me dijeron, este país es igual que todos los otros países y no hay nada como excepcionalismo estadounidense. Soy capitalista. El socialismo, en mi opinión, no tiene papel que jugar los Estados Unidos y América. Yo creo que todos deben de saber esto. Yo creo que este país puede darle oportunidades a las personas y darles oportunidad para que ellos puedan tener éxito. Y todos también debemos de saber esto. Usted sabe que yo en algunos momentos, sinceramente, siendo demócrata y no de todas las personas. Hay personas que no piensan así, pero algunos de estos extremistas que dijeron el bipartidismo es algo malo. Es algo malo porque te va a hacer más semejante un republicano. De nuevo, yo no creo esto. Yo no creo que usted tampoco lo cree. Creo en lo que usted está haciendo con la economía. Es una economía mejor, más fuerte. Un nuevo récord hoy día. Subieron 125 puntos hoy día. Así que sus 401k se han subido muchísimo. Un nuevo récord hoy día. Jefferson es maravilloso. Gracias por esto. Yo creo en el nuevo acuerdo verde, que es algo que nunca jamás debemos de pensar hacer. Yo no sé cómo alguien pueda presentar esto. Podemos tener un buen entorno fuerte y podemos tener una buena economía a la vez. Podemos tener un medio ambiente fuerte y una economía fuerte también. Hay que equilibrar el presupuesto, bajar los impuestos. Hay que honrar a la policía, los bomberos, los socorristas, veteranos, soldados. Estos hombres y mujeres. Te quiero dar un cuento rápido. Chris tendrá una fotografía de esto. Como dije, él es marino. Chris se lo puede imaginar. Un caballero mayor. Él es marino también que se puso de pie, ¿verdad? Sí es marino también. Un señor de cierta edad, ya cuando anuncié yo esto, se presentó a mi oficina y estuvo ahí sujetando la bandera estadounidense. Fue sorprendente. No es el tiempo que espera la gente por usted, pero espero bastante. Sí, pero te puedo decir que si eres demócrata no van a hacer esto por ti. Pero bueno, supongo que lo que yo digo es que yo creo que esto es meramente algo que se acoge mejor a mí. Sí, yo soy así. Siempre fue así, pero tenía más tolerancia. Yo toleraba mejor a los demócratas, a los demócratas conservadores, azules rojos. Creo que eso se está desvaneciendo. Dos cosas más que quiero decir. Una, tienes mi apoyo hasta la muerte y siempre. Y te quiero decir de la misma manera. Igual, lo estoy endosando a él, ¿bien? Lo estoy endosando, lo estamos endosando. Estamos respaldando las elecciones. No puedo hablar yo en nombre de estos dos caballeros, pero yo te puedo decir que yo lo voy a respaldar en las elecciones. Él tiene mi apoyo también. Bike tiene mi apoyo también. Gracias. Lo último, ¿qué quiero decir? Uno de mis héroes y siempre ha estado en mi oficina. Yo tengo un muro bipartidista que tiene mucha gente diferente. Hay Ronald Reagan. Y cuando él dijo, yo no dejé a mi partido. Mi partido me dejó atrás a mí. Es cierto, eso fue lo que él dijo. Yo estoy diciendo lo mismo. Él era demócrata, fue demócrata y se cambió. Y él dijo exactamente esas palabras. Fantástico. Gracias. 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 Preciosamente hechos. Gracias. ¿Tienes algo que decir? Bueno, meramente quiero decir bienvenido al Partido Republicano. Gracias, congresista. Es un honor compartir este momento con usted, con el presidente de los Estados Unidos y con los líderes republicanos, con su equipo y sus parientes. Yo sé que hay otro funcionario público de New Jersey que va a estar siguiendo los pasos suyos. Pero como dije anteriormente, meramente quiero decirle que estamos extremadamente agradecidos por su voz de raciocinio y sentido común en los días que lo llevó a su decisión. Usted demostró un valor personal y político. Yo sé que las personas de su distrito estarán tan agradecidos como nosotros lo estamos hoy día por su liderazgo y por la decisión que usted ha tomado. Estamos deseosos de servir con usted, de mancomunadamente con usted, trabajando en nombre suyo, en nombre de New Jersey, los Estados Unidos de América durante muchos años más. Gracias, señor presidente. Presidente. Gracias, Kevin. Quiero dar la bienvenida al partido, pero aún más importante, si hay alguien más que se siente como usted. Hay otras personas ahí que se sienten que este nuevo ala demócrata social del partido los ha dejado atrás, que se unan a nosotros, porque todo lo que usted habló es americanismo. No debe de batirse esa bandera, honrar a Dios y otros. Hemos trabajado juntos, aunque usted estaba en otra parte del partido, pero es maravilloso tenerlo de esta parte del partido ahora. Usted acaba de cambiar nuestra cifra a 18. Necesitamos 18 más que se unan y creo que pronto lo vamos a hacer. Estamos subiendo mucho en las encuestas y aún más. Creo que hemos subido en proporción como nunca antes en las últimas dos semanas. Estamos honrados. Ahora entiendo que están jugando tretas ellos y que no quieren presentar sus artículos. Son ridículos, fraudulentes. Los artículos estos son fraude y no se les permite hacer ellos así. No es constitucional y muchas otras cosas, pero no quieren presentar porque están avergonzados de lo que hicieron. Lo que han hecho está mal hecho y es malo para el país. Es muy, muy, pero muy malo para el país. Están tratando de hacer, vamos a tratar de conseguir el acuerdo comercial. Creo que pronto se va a hacer. Tenemos un gran acuerdo con China. China está dispuesta a comprar a los agricultores ahora y las fábricas. Están invirtiendo mucho en los Estados Unidos. Los agricultores están muy felices, tuvieron que encararse mucho, pero le dimos los subsidios que nosotros obtuvimos de las aranceles que estamos obteniendo. Pero la China está comprando muchísimo en la agricultura nuestra y también en las fábricas nuestras. Están gastando mucho dinero, invirtiendo mucho dinero. Dije que iba a correr y ocurrió. Y vamos a tener mucho más. Ellos quieren, ellos quieren seguir adelante. Aún están pagando unas cantidades enormes de aranceles y quieren que se reduzcan los aranceles. Vamos a ver si podemos tener una segunda parte del acuerdo. Para la USMCA, la combinación de esos dos acuerdos, serán los dos acuerdos comerciales mejores del mundo. Nunca antes han visto algo semejante a esto. Hemos cumplido bastante con lo que hemos dicho. Jeff, desarrollamos nuestro ejército. Nos gastamos casi 2,5 millones de millones de dólares en el ejército. El ejército estaba totalmente apagado cuando llegué. Los demócratas habían ayudado a mejorar el ejército. Nos hemos gastado nosotros 2,5 millones de millones de dólares y gastaremos mucho más en estos próximos años, ya que un año estaremos en una posición como nunca antes con respecto al equipo. El ejército será tan fuerte como nunca antes, quizás más fuerte aún. Ha sido un periodo de tiempo sorprendente. Y tenerlo usted aquí es un gran activo, un tremendo activo para los partidos de nuevo. Muchísimas gracias, gracias, gracias a usted. Estoy con usted, lo respaldo, gracias. Gran honor, gracias. Puedo hablar personalmente y decirnos qué se siente ser, el tercer presidente, ser llevado a un juicio por la destitución. No siento que me han llevado a un juicio por la destitución. Esto es un fraude, es algo montado, es algo horrible que hicieron ellos. Ellos tenían una pequeña minoría, tomaron esa pequeña minoría y forzaron a las personas. Y saben, ellos dijeron, mira, yo vi a Pelosi diciendo, oh, no, no queremos hablar con nadie. Y le pusieron el brazo a todos, le forzaron el brazo para que hicieran como ellos quisieran hacer. Muchas personas eran como Jeff, no querían votar como votaron. Pero para mí no se siente como un juicio por la destitución mía. Como dije anoche, nos divertimos muchísimo anoche. La sala estaba repleta, millares de personas no podían entrar. Una sección que en sí es una sección que en 50-50 con respecto a los demócratas y republicanos, todas esas personas están votando a favor de Trump, Pence, todos ellos. Y es Michigan, un estado importante. Y le dimos muchísima cantidad de negocios. Nuestras tremendas compañías automotrices están viniendo, mucho más. Y yo lo dije ya, no se siente como un juicio político. ¿Saben qué? Es un fraude. Ellos han embaratado la palabra. Juicio político es una palabra fea, pero ellos lo han abaratado. Esto nunca jamás le debe ocurrir a nuestro presidente. Y yo creo que ustedes verán unas cosas muy interesantes que van a ocurrir en estos próximos pocos días y semanas. Pero para mí, todo lo que yo miro, tenemos la economía mejor en la historia de nuestro país. Nunca hemos tenido un mejor resultado. Nuestro ejército se está reconstruyendo. Si se fijan en los recortes fiscales, los recortes en regulaciones, a niveles como nunca antes se ha visto. Estamos protegiendo nuestra segunda enmienda, que otras personas no harán. Estamos haciendo cosas que más nadie jamás ha hecho. Que nadie ha visto. Jamás. Tenemos la economía más fuerte en la historia de nuestro país. Y nuestro país tiene buenos resultados. Está muy bien. Y saben algo más que yo vi de ayer. Que creo que ustedes han estado cubriendo la política de hace mucho tiempo. Ustedes nunca han visto un partido republicano. Cero votos negativos. Cero. Eso no ha ocurrido. Casi jamás. Porque los republicanos no necesariamente son conocidos por esto. Tenemos una mejor política. Ellos quieren fronteras abiertas. Los demócratas quieren ciudades de refugio. Muchas cosas malas están ocurriendo. Muchas otras cosas que tienen ellos. Nosotros estamos teniendo un resultado maravilloso en la atención médica, el seguro médico. El mandato individual. Ustedes vieron que ganamos nosotros en la división de apelaciones en el Tribunal Supremo. Ganamos ayer. El mandato individual ahora ya no existe. Eso es unos ahorros tremendos. Esa fue la parte peor de Obamacare. Nosotros nos encargamos y atendimos los padecimientos preexistentes. Ellos no lo van a poder hacer. Estamos haciendo cosas que nunca antes han hecho. Nuestro país nunca ha estado mejor. Estamos muy contentos al respecto. Estamos muy contentos de tener a Jeff en nuestro partido. Pensamos que en el 2020, en base a las encuestas, una encuesta en USA Today, ayer salió, donde lo estoy ganando a muchos de los candidatos por muchísimo. No que USA Today es amigo mío, porque no lo son, pero presentaron una encuesta y era yo en contra de sus candidatos principales a la otra parte y le gano a todos por muchísimo. Y yo creo que eso es lo que va a estar ocurriendo. Tenemos lo que va a ocurrir. Tenemos la mejor economía en la historia. Si recuerdan ustedes la cita famosa, estúpido, todo trata de la economía. Yo no creo que trata de la economía, pero la economía es algo muy bueno. Cuando las personas en un 401k tienen un porcentaje 70, 80 y hasta 90% de aumento, están a favor de Trump y están a favor de Mike. Vamos a divertirnos mucho. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedes decirnos un poco sobre su estrategia para el juicio en el Senado? Pensamos que lo que hicieron está mal hecho. Pensamos que lo que ellos hicieron es no constitucional. Y el Senado es muy capaz. Tenemos grandes senadores republicanos. Hemos recortado sus impuestos, las regulaciones. Hicimos cosas que más nadie pensaría en poder hacer. Y yo creo, bueno, ¿saben? Una de las cosas, Jeff, que hemos hecho nosotros, que nadie quiere hablar sobre esto, esta semana habré firmado el 172 juez federal, incluyendo jueces de apelación. Tendríamos 182 para fin de año, 182, algo insólito. Ahora bien, el presidente Obama fue muy agradable, nos dio 142 cargos vacíos. Eso nunca antes ha ocurrido, pero como usted sabe, eso fue lo más importante que un presidente tiene. Yo pienso en el ejército, la defensa es lo más importante. Pero esto está semejante a eso. 172 jueces, vamos a tener 182 para fin de año o poco después. Y es lo más increíble. Y dos supremos, dos maravillosos. Así que con todas las cosas que hemos hecho nosotros, y lo hemos hecho con el Senado, porque lo que nunca se dice es que en la última elección obtuvimos 12 escaños en el Senado. Nadie habla de eso. Y no podíamos centrarnos en la Cámara Baja. Yo no podía centrarnos en la Cámara Baja. Ahora, esta vez, vamos a centrarnos en la Cámara Baja. Pero yo no puse, aparte de Andy Barr, quien ganó contra el mismo candidato que ahora se está postulando contra Mitch. Y ella no fue muy buena contra Andy Barr. Y no va a ser muy buena contra Mitch McConnell. Pero hemos tenido un éxito tremendo. Así que voy a dejar que ellos decidan lo que van a hacer. Ellos van a decidir eso. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Yo lo creo, sí. Él está haciendo las cosas muy bien hechas, sí. Sí. Tal parece así, sí. Pat Simbeloni, sí, sí. Tenemos un par de otros más que vamos a colocar. Pero Pat ha sido fantástico como abogado de la Casa Blanca. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video